Pienso en ti Cada minuto es una hora Cuando no estás tú Siento perderme en la noche Cuando tú te vas Solo pienso en ti Mujer No lo ves Tanto te extraño, amor No soy capaz de vivir sin ti Dime qué voy a hacer Hasta el amanecer No te puedo perder Eres tú mi vida Dime dónde estás Llámame No puedo más Con el dolor Eres mi corazón Eres mi salvación Contigo siempre estoy Llega el amanecer Y sigues sin volver a casa ¿Dónde estás, mujer? Si te dañé con mis palabras Perdóname No fue esa mi intención Mi amor No, no, no No vuelvo loco, amor Quiero que vuelvas Junto a mí Dime qué voy a hacer Dime qué voy a hacer Hasta el amanecer No te puedo perder Eres tú mi vida ¿Dónde estás? Llámame No puedo más Con el dolor Eres mi corazón Eres mi salvación Contigo siempre estoy Dime qué voy Siempre estoy Dime qué voy Dime qué voy a hacer Hasta el amanecer No te puedo perder Eres tú mi vida ¿Dónde estás? Llámame No puedo más Con el dolor Eres mi corazón Eres mi salvación Contigo siempre estoy Mi amor Eres tú ¿Dónde estás? Mi amor ¿Dónde estás? Mi amor Contigo siempre estoy Mi amor Contigo estoy Contigo estoy Gracias.